Excuse me, excuse me, this is how much, how much para nadar, para la alberca ¿Cuánto? ¿Cuánto precio? Money, money, yo millonaria, dinero, pagar, ¿cuánto cuesta? No, es que no me está entendiendo Bueno, ya vamos a perder de comer, a ver, Jordana, amiga, tranquila Hey, hey, para ordenar Food, comida, ambre, mi amiga y yo, ambre Sushi, pizza, tacos, tacos, mexicanas No, güey, no me está entendiendo Hello, how are you? You and me, yo buscando amor Tú y yo, love, kisses y muah, love, besos, ligada Chau, sí sé hablar en español, pero ya me dio vergüenza tu mal inglés Practica, baby Ay, no, qué vergüenza, no me entendió nada, ¿verdad? Güey, se me acaba de ir el amor de mi vida por no saber hablar inglés Ay, mi querida, todo sería más fácil si te metieras a Open English Yo así conocí a mi novio gringo Pero, o sea, ¿cómo? ¿Qué necesito hacer o qué? O sea, súper fácil, hay clases en vivo en cualquier lugar, en cualquier momento O sea, de hecho, ahorita podrías estar tomando las clases en tu cell en vez de estar haciendo el ridículo Pero, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Luego yo ando viajando, ando en todas partes de aquí para allá ¿Cómo le voy a hacer para tomar las clases? O sea, súper fácil, en Open English hay clases en inglés en vivo 24-7 ilimitadas Ajá, la voy a descargar ahorita Y lo mejor es que te dan tu certificado en cada nivel Y de hecho, ya es hora de irme porque es hora de tomar mi clase para seguir conquistando a mi gringo guapo No, es que no puedo permitir que se me vuelva a ir el amor de mi vida Ay, mira, allá hay otro gringo Y si este... A ver, a ver ¡Gracias! ¡Gracias!